Llegó Gauss, un muchacho alemán si no me equivoco, que loco dijo, cómo se define el flujo del campo eléctrico, lo vamos a definir como una cantidad que se llama E por A, el campo eléctrico pasando a través de una determinada superficie, o sea, yo tengo una plaquita acá, voy a tener una serie de líneas de campo que están entrando, y bueno, si esto es E y esto es A. Ese producto, sí, me define en cierta forma de qué tan denso es ese campo eléctrico en donde yo estoy laburando, pero eso en realidad nos interesa, para qué se usa en realidad con la ley de Gauss, van a ver qué se usa en realidad para sacar la magnitud del campo eléctrico, que es lo que en la enorme mayoría de los casos es lo único que nos importa, pero bueno, el flujo nos da una muy buena herramienta para trabajar eso. ¿Qué dijo Gauss? Y una cosa importante, antes de avanzar, que tengo que tener en cuenta de esto, es que esto en realidad es un producto punto, o sea, flujo es un escalar vectorial y el área también la vamos a vectorizar, ¿cómo la vectorizamos? O sea, si yo tuviese un área y lo quiero formar como vector, y estoy diciendo en realidad que esto es la superficie, pero bien de dicha, lado por lado en este caso, por un vector N, versor N, magnitud unitaria, que va a ser perpendicular a esa superficie. Tengo una cualquiera, y acá tengo un vector unitario, que forma con la superficie un ángulo de 90 grados en todas direcciones, en definitiva, normal de superficie, así que esta es mi área A, y bueno, este va a ser mi vector. Cuando yo hago un producto punto entre estas dos magnitudes, voy a obtener mi flujo. ¿De qué nos sirve esto? Que cuando sea así, va a ser muy sencillo. Ahora, ¿qué ocurre? Como yo les decía antes, como teníamos eso. Bueno, ahí hay que integrar. Ahí vamos a tener que decir Mi mayúscula, flujo eléctrico, va a ser igual. A la integral de superficie, es decir, mi campo eléctrico integrado en diferencial de área. Esta es la que es importante. A partir de acá, la botamos un poco de todo. Y esta materia es medio como que es medio cíclica, medio reiterativa. Van a ver cómo estén llegando al final del segundo parcial, o a la mitad del segundo parcial. Van a ver que volvemos a esto. Y esto también va a cobrar un poco más de sentido cuando veamos otras cosas. O también si alguno está haciendo análisis 2 y cuando empiecen con los temas margevis de análisis 2, seguramente todas estas herramientas matemáticas le van a sonar como un chiste y lo van a tener más clarito. Pero tal vez si ahora recién vienen de análisis 1 y no lo han visto muy bien, bueno, tal vez les toque un integral de flujo, un integral de superficie y quieran salir corriendo, no se espanten. Ya vamos a llegar a eso. Quédense con el concepto físico, lo posible. Las herramientas matemáticas las van a ir incorporando a poco. ¿De qué corno nos sirve esto? Bueno, bueno. Este muchacho Gauss planteó lo siguiente. Dijo que cuando yo tengo una superficie y yo quiero saber el flujo a través de esa superficie, todo se resume en lo siguiente. ¿Qué? Vamos a ver lo más prolijo posible. Ese flujo del campo eléctrico del campo eléctrico es igual a la carga interior a esa superficie cerrada que tengo yo dividido es el filón cero que hemos estado inaugurando antes seguramente lo vieron en la primera clase que era mi permitividad en el vacío. Esto nos simplifica mucho la vida. ¿Por qué? Porque si nosotros elegimos bien la superficie que vamos a estar integrando esta integral no hace falta ni hacerla. Queda extremadamente sencilla la resolvemos en dos patadas esto lo suele resolver un valor fácil y esto es una constante que ya tenemos. Entonces ejercicios que a priori podrían ser un dolor de pelotas nos quedan sumamente sencillos consiguiendo eso. Supongamos yo tengo una carga puntual acá positiva y tengo una superficie esférica todo alrededor S1 y quiero saber el flujo a través de esa superficie. Bueno si conozco el valor de esa carga ya la tengo. El flujo va a ser directamente Q sobre épsilon. Y si yo tengo por ejemplo una superficie con otra forma no importa cuál sea tengo otra superficie así también dimensional superficie cerrada que me encierro todo eso. El flujo a través de esa superficie cerrada va a ser exactamente el mismo. Las mismas líneas de campo en total atraviesan esa superficie con la que estoy inaugurando. Y así con sucesivas capas con sucesivas situaciones. Si yo tuviese por ejemplo una carga negativa acá. Esto es una esfera. Y esta es una superficie cualquiera. Lo que me dice Gauss es siendo esta superficie que mencionó es cerrada yo tengo esa carga ahí en el medio. El flujo a través de esa superficie yo lo puedo calcular tan sencillamente como la suma de las cargas que están adentro de esa superficie dividida en la constante que está permitida. Va a ser lo mismo que va a ser la integral del campo a lo largo de toda la superficie de lo que habíamos hablado recién. Esto si lo van a leer si lo leen en el teórico seguramente va a tener dibujos mucho más lindos que los que les voy a hacer yo ahora. Así que tal vez les sea un poco más fácil visualizar a lo que es conceptualmente vectorizar un área pero en definitiva la ley de A1 sirve para sacar ese flujo. ¿Por qué? Porque igualando estas dos expresiones no tanto el flujo en sí pero igualando estas dos expresiones trabajando con esta segunda parte puedo encontrar fácilmente lo que es la carga o lo que es el campo que suelen ser las dos cosas que más nos preocupa encontrar. si yo tuviese una superficie dos cualquiera una bola amorfa de de cualquier forma y yo tengo una carga ahí una carga negativa acá y yo tengo acá otra que vale más tres veces Q bueno el flujo en ese dos en la superficie esa dos que yo dije que iba a ser esto de acá el flujo en esa superficie va a ser la suma de todas las cargas que están acá adentro yo voy a tener Q menos Q más 3Q todo eso dividido el Epsilon 0 que ya había estado laburando como que lo tenía de constante y esto en definitiva me queda tres veces la carga Q dividido el Epsilon 0 y ahí como está me olvido no 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 es menor porque estas en realidad las que se llaman superficies gaussianas son dos superficies imaginarias esta carga acá y hace un campo y va a tener interacción con otro y sí seguro pero yo quiero ver qué tanto de ese campo está atravesando esa determinada área ¿de flujo en S1? no ¿por qué no? de acá me voy a tener que adelantar un poquito si yo tengo una superficie cerrada son superficies de imaginarias si yo tengo una superficie cerrada imagínense no tengo nada un poco más tangible para explicarles pero yo tengo una cosa así ¿no? y yo tengo un campo eléctrico que viene de cualquier lado digamos que viene de acá así como pasa esta superficie la atraviesa y sale del otro lado es el mismo campo es exactamente el mismo campo ya vamos en toda esta cara del cuerpo toda esta línea del campo están entrando y en toda esta línea del cuerpo las que están entrando están saliendo si yo sumo ese flujo si yo sumo ese flujo en definitiva me queda cero puedo encontrar la demostración si me dan un segundito porque pensarlo así yo en esta parte voy a tener un diferencial de área mi E va a estar entrando y mi vector N mi versor va a estar para el otro lado como en los sentidos opuestos cuando haga el producto punto me va a quedar negativo ¿no? en esta otra porción del cuerpo voy a tener voy a tener voy a tener otra porción de área con un N para allá y digamos que el campo va para allá es un producto punto pero el ángulo es mucho más pequeño va a ser positivo si ustedes se ponen a sumar a integrar en definitiva alrededor de toda la superficie del cuerpo que está sumergida sobre un mismo campo eléctrico uniforme le va a dar que el flujo total que pasa por esa superficie cerrada es cero una superficie abierta no pero una superficie cerrada bueno en definitiva es toda superficie donde yo puedo definir un espacio interior y un espacio exterior sin que se mezclen entre sí un globo por ejemplo un globo cerrado vendría a ser una superficie cerrada si esa fuese mi superficie cerrada imagínense que yo tengo bueno no tengo nada para mostrarles así pero en definitiva yo agarro un cilindro tengo el termo esta es mi superficie la parte que está dentro y el campo de afuera yo tengo un campo que viene de acá y lo atraviesa y sale para aquel lado todos los que entran acá en definitiva no sean iguales a todos los que salen porque se me anula la suma en definitiva como que yo haga más uno menos uno se me va a terminar yendo por ese lado por eso me queda en cero después si quieren esto lo vemos más en detalle piénsalo así yo estoy tratando de ver cuánto campo está pasando por una unidad de superficie o por una determinada área o una determinada sección cómo hago eso y me tengo que poner integrar cómo integro y tengo que integrar un producto a punto entre el campo y el área que estoy considerando si yo tengo si yo tengo esto así y esto es que está atravesando mi área bueno así de sencillo el módulo de mi campo por cuenta de mi superficie me olvidé el asunto otra situación supongamos que ahora esta área está inclinada pero el campo sigue viniendo desde el mismo lugar o sea este campo se quedó igual venía paralelo al piso pero esta plaquita ahora en vez de estar perfectamente vertical yo la acosté un poquito cuánto y digamos que una nulotita porque se nos ocurre que iba a ser tita y yo tengo mi área A bueno ahora la cosa cambia porque yo la que cuento acá es el área proyectada por así decirlo acá va a ser el flujo va a ser igual acuérdense que era un producto a punto entonces o sea el módulo del campo eléctrico por el área sí pero yo lo que voy a contar acá es le voy a poner un vector un versor de magnitud normal a mi área y voy a tener que contar la diferencia y esto me da un ángulo alfa digamos que es alfa yo tengo mi vector normal y tengo mi campo eléctrico supongamos que mi campo eléctrico viene desde allá desde la ventana de mi pieza esta es la plancha que ustedes están queriendo ver cómo pasa el flujo cuando esté ahí viene el campo eléctrico bien E por A fantástico cuando yo lo emplice inclinar ya no va a ser E por A porque vamos al extremo si yo lo tengo así paralelos este es mi campo que está entrando ¿cuánto campo atraviesa mi superficie? cero si están paralelas no hay una sola línea de campo que esté pasando de un lado a otro de la cara es cero acá va a valer algo y acá va a valer E por A porque en definitiva va a ser E por A por coseno de cero grados en definitiva ¿por qué? porque el vector normal a mi superficie está ahí y son paralelos fantástico producto punto me soluciono la vida acá no si este es mi E y yo acá tengo mi alfa bueno que en este caso alfa vale algo y cuando yo tengo la plancha acostada como les decía recién y este sea mi campo y este sea mi N y bueno acá va a ser coseno de 90 que como ya la vendré en clara coseno de 90 vale cero no no estamos teniendo flujo a través de una cara que sea paralela al campo como les decía recién si mi campo viene desde allá de la ventana en el pizarrón si este es mi superficie y acá vale cero porque mi torso está saliendo ahora si el campo viniese desde allá bueno sí ahí sí va a tener algo E por A mi inversor N saliendo mi campo E entrando va a ser negativo si el campo viniese desde la pared del fondo que ven ustedes este es mi inversor N el campo va hacia allá producto punto va positivo ¿vamos mejor? esto un poco en realidad como para entender de qué hablamos con flujo bien ok ok vamos mejorando si 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 ok bien hasta acá estamos esto cuando son superficies abiertas porque para cerrar con las superficies abiertas hay un problema después en la guía que tiene como un como un cascarón el 3.6 el 3.6 ustedes le dicen tengo un campo eléctrico así re bonito todo perfecto pero tengo y esto viene a ser una especie de casco digamos como un bol y a ustedes le preguntan ¿cuál es el flujo a través de la superficie? no es una superficie errada es solamente el cascarón es como un baño para meterse a la pireta un gorrito de natación digamos y te preguntan ¿cuál es el flujo acá? y el flujo a través de toda esta superficie toda esa cosa tridimensional la cintopuchada es el mismo flujo que a través de esta superficie ¿cuánto vale esta superficie? y te dan el radio R listo eso vale mi área ¿y cuánto es el campo? vale listo por ahí te olvidas del asunto ese es el flujo eso se trata cuando son superficies abiertas ahora ¿qué pasa si yo tengo digamos que es así esto? una superficie cerrada de nuevo una superficie cerrada por ejemplo una pelota que tiene aire adentro tiene aire afuera pero uno no pasa para el otro lado tengo dos regiones en el espacio bien delimitadas diferenciadas una de la otra entonces esto está en tres dimensiones una cosa morfa de la forma que ustedes quieran después le vamos a dar forma más sencilla un cilindro una esfera un cubo lo laburamos de momento esto así si yo analizo acá una pequeña parte de esto si yo le hago si yo le hago zoom acá voy a tener una pequeña parte de acá con mi vector mi versor n y un campo que está entrando este campo que acá entra así yo tengo una pequeña porcióncita de este cuerpo que tiene su versor n ahí se ve chiquito se va a ver horrible pero lo que puse acá es exactamente lo mismo que está acá digamos quédense con esto con eso que está ahí ahora el flujo en esta partecita bien chiquitita bueno y acá va a ser el campo E por ese diferencial de área definitiva por el coseno de alfa siendo el alfa el número el ángulo comprendido entre mi vector de campo eléctrico y el versor de mi superficie ese es el que me interesa cómo verlo un poco en 3D supongamos que esta porcióncita de ese cuerpo todo amorfo volvemos a la guía es esto que está acá el verde siendo mi campo eléctrico está entrando digamos que esto es una cosa media pandeada digamos no es no es perfectamente cuadraí y esto está por acá perdón dije que el verde iba a ser el campo y este es mi versor normal y el campo está entrando así bueno este es el ángulo que me interesa como uno está entrando y el otro está saliendo con ese mismo ángulo cuando hagan el producto punto coseno de un ángulo mayor a 90 grados y le va a dar negativo entonces esto es un flujo fíjense el flujo entonces eléctrico del campo eléctrico cuando esté entrando una superficie le va a dar negativo o sea cuando esté entrando una superficie cerrada le va a dar negativo por ende si yo hago zoom del otro lado cuando acá eléctrico está saliendo y yo tengo mi versorcito de n acá y ese le va a dar positivo este positivo este negativo y si se ponen a sumar que esta es la parte donde hay que un poco aceptar y no tratar de buscar la demostración porque la suma de todos los flujos de esos chiquititos de los pequeños cuadraditos que ustedes pueden ir incorporando acá con la suma de todos los que están acá bueno esto le va a dar lo mismo que esto pero de distinto signo por ende se anula si esta es mi superficie 1 bueno el flujo en 1 es 0 no porque el campo sea 0 no porque el área sea 0 sino porque cuando se pongan a sumar les va a dar lo mismo pero con signo opuesto ¿eso se entendió? bien fantástico a lo que sigue esto es un poco de ¿qué es el flujo? no sé si lo llegaron a ver en clase pero no tiene muchos más secretos que esto si la superficie es cerrada va a dar 0 eso hay que saberlo como el padre del metro ¿en una superficie abierta? no, no necesariamente va a dar 0 ¿es de la guía el ejemplo? no, no es de la guía en realidad estoy haciendo medio como una introducción al tema porque por lo que hablamos más al principio hay algunos que no tuvieron aparentemente no tuvieron ni una clase teórica y hay otros que sí ya tuvieron teórico ya tuvieron práctico así que de nuevo no sé quiénes más se han ido uniendo a medida que fui avanzando en el video pero yo después les dejo mi contacto como para que hagamos más consultas no sé cuándo vamos a pactar la próxima pero para que hagamos un poco más de consulta que me manden ejercicios o lo que yo pueda resolver se lo vayan también pasando entre ustedes ¿qué fórmula? o sea la del flujo sí a ver esto siempre siempre ahora cuando yo estoy hablando de una superficie cerrada que me derimita ese espacio o si quieren es lo mismo lo de antes acuérdense todas las cargas que estén adentro de una superficie bueno esas son las que tienen que sumar acá con su correspondiente signo alfiebraico si la carga es positiva va con signo positivo si la carga es negativa va con signo menos y ojo con eso esto es una ley o sea es como la ley de la gravedad lo puedo aplicar en cualquier problema y sí porque es un hecho físico no hay con qué darle en los casos en los que la necesiten usar la usan y ya está por lo que veo hay algunos hay algunos que están como que les estoy bombardeando información y va a haber otros que seguramente se están durmiendo así que voy a ir avanzando como de a poco yo creo que ya si vemos esto hoy y en abiertos solo hago la integral y pasa que en abiertos pensalo así como si yo tengo ese cascarón que habíamos dicho hace un rato tengo una superficie abierta y bueno cuáles son mis cargas interiores qué cargas me encierra una superficie abierta ninguna si esta es mi carga y el pizarrón es mi superficie no la está encerrando realmente no puedo meterla ahí adentro digamos no tengo cómo asumirlo así siempre vamos a estar trabajando en tres dimensiones o sea a partir de acá porque después esto va muy canalizado de lo que es por ejemplo electrónica alguna vez vieron no sé si desarmaron la fuente de una computadora desarmaron uno de los electrodomésticos de su casa cuando sacan un capacitor por ejemplo cuando agarran una resistencia cuando agarran una bobina cuando se ponen a jugar un poco con todas esas cosas van a ver que mucho lo que estamos viendo acá es justamente para analizar después la geometría de esos otros cuerpos más sencillos que estuvimos viendo que vamos a ver después cosas más un poco más tangibles en realidad entonces sí no se vuelvan locos nadie les va a poner una carga acá y les va a decir resuelva así sin tirar nada más al aire o sea un problema típico de por ejemplo ley de Gauss sería decir por ejemplo sabiendo que tenemos esto yo tengo una carga Q que está encerrada en un cubito y yo les digo calculen el flujo total a través de la superficie que me es este cubo ¿qué hacemos ahí? y bueno Q sobre opción 0 y si yo te pido el flujo que hay un problema de la guía que es estas cosas así si yo te pido el flujo individualmente en cada una de las caras si yo lo quiero integrar probá hacerlo después te vas a cagar de infeliz te cagás de infeliz sin embargo haciéndolo con esta formulita chiquita que está acá carga interior va a tener ese dato va a tener sin Q Epsilon siempre va a ser dato porque es una constante universal no tiene mucha vuelta que dar y se va a repartir uniformemente a través de cada una de esas caras entonces ¿cuántas caras tiene un tubo? un cubo 6 listo tomo ese flujo total lo divido por 6 y ese va a ser el flujo en cada una de las caras vamos a dar cuenta que eso es un cubo bien dibujado mi carga está acá en el medio eso va a ser una situación si yo tengo otro cubo pero mi carga está acá van a tener el mismo flujo si esta está en el medio ok bueno es una situación digamos está equidistante a todas las caras del cubo va a ser lo que hablamos recién ahora ahora supongamos que esta es una de las caras espera esta es una de las caras si esta yo tengo esta carga digamos que positiva para hacerla más fácil sobre la cara de arriba y yo voy a tener una determinada distancia acá en el elementito del medio voy a tener mi campo eléctrico siguiendo esta línea un campo de chiquitito acá tengo mi diferencial de área vectorizado me voy a tener que poner integrado haciendo el dolor de pelota en definitiva algo me va a dar antes de pensar en cuanto algo me va a dar ahora porque si tengo líneas de campo atravesando esta cara lo mismo que acá tengo líneas de campo atravesando esta 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 solamente acá la situación es simétrica si ustedes se ponen acá y se ponen a ver la cara esta que está bien de frente que sería en el plano del pizarrón yo tengo acá la la cara y si esta es mi carga está acá en la esquina el campo va a ir hacia allá pero mi versor normal en la superficie va a ser perpendicular ese campo va a estar acá y como es un producto punto de dos vectores perpendiculares se me va a anular entonces en esta cara en la cara frontal en la otra cara que está acá atrás creo que lo voy a complicar más todavía y en la del piso en esas tres caras iba a ser cero porque es perpendicular ¿cuánto valen las otras? no tengo más puta idea vale algo que realmente ahí calcularlo va a ser un dolor de pelotas pero así es como cambia un poco la cosa porque ya como había uno que había puesto en los comentarios se ya ahí no cuenta porque está la carga está sobre la superficie y sí algo tiene que ver el tema es que sea sobre la superficie y es que de repente van a ser perpendiculares el vector campo y mi vector normal en la superficie se me anula directamente ahí no hay flujo con este concepto de que si el flujo si el campo no sé si hay algún ahí un electrónico o hay algún mecánico electricista pero los mecánicos electricistas sobre todo que después van a haber generación de energía todos lo van a ver incluso más adelante en esta materia pero se basa mucho también en el principio de cómo es el flujo porque después ustedes van a tener un área por donde va a estar pasando un campo y ese campo va a ir cambiando si el campo viene desde donde están ustedes me están tirando el campo eléctrico y acá va a ser cero y acá va a valer algo y cuando esté bien perpendicular y ese flujo va a ser máximo y acá se me empieza a achicar de nuevo y acá va a volver a ser cero y así y va a seguir avanzando y en definitiva con este principio y unas cuantas cositas más que ya van a ver así se genera corriente por decirlo de una manera burdamente sencilla pero por ejemplo busco alguno más o menos interesante este seguramente lo van a tener en algún libro o en algún apunte pero de todos modos quiero que lo hagamos como para ir charlándolo un poco y viendo cómo cómo se va dando todo yo tengo una esfera esa radio R es un genérico que después lo vamos a usar para integrar para meterle un poco de suspenso al asunto y me pide calcule el campo eléctrico dentro y fuera de la esfera la esfera es de material aislante ¿qué implica que sea de material aislante? en los materiales aislantes justamente no conducen electricidad porque los electrones dentro de ese material no tienen la posibilidad de moverse con libertad teóricamente hablando en la realidad que es lo que pasa y un par sí se mueve pero no es significativo no es terriblemente pequeño es totalmente despreciable entonces los materiales aislante no tienen esa libertad no así los materiales conductores los electrones sí tienen por una u otra forma gran facilidad para desplazarse dentro del cuerpo por eso si yo tengo una esfera de material conductor y tengo cargas positivas por acá dando vuelta y después tengo cargas negativas si yo a esto le acerco un cuerpo con digamos cargas positivas los protones no se van a mover a ningún lado pero esto entonces con esta esfera me van a quedar las negativas más muchas tratando de perdón ¿qué dije? si le acerco un montón de carga positiva las negativas se van a sentir atraídas y las positivas se van a quedar exactamente donde estaban porque no tienen movilidad esto ocurre en un material conductor en un aislante esto así como está se queda de acá no se mueve no tienen la libertad de moverse por un lado para el otro meramente como introductorio alguno lo habrá tenido alguno no están los apuntes están los libros mucho más lindo mejor dibujado y demás la otra herramienta que pueden usar en estos tiempos de aislamiento social es buscar muchos videos en youtube más los que sepan inglés o los que se sientan suficientemente confiados como para buscar videos de universidades de otros lugares de afuera lo que carajo sea busquen porque esto es un tema muy básico en ciencia muy universal o sea fíjense que todas las ingenierías lo estudian entonces hay mucho contenido educativo de esto mucho contenido en multimedia entonces pueden encontrar muchísimo instagram no es solamente para ver tiktoks y autoscopados también sirve para muchas de estas cosas van a encontrar mucho contenido tanto en youtube en instagram en facebook hay un montón de herramientas que pueden usar sobre todo en un tema tan tácito como esta porquería volviendo al problema poterías una esfera de material aislante y nos piden calcular el campo eléctrico tanto dentro como fuera de esta bolita acá es donde entra en juego la ley de Gauss esa querida ley de Gauss ¿por qué? empecemos calculándolo del lado de afuera entonces yo voy a definir una superficie así vamos a primero la que está afuera r mayor que a a era el hemisfero propiamente dicho r es un radio genérico de nuestra superficie de Gauss en imaginaria que es con la que vamos a estar laburando queremos calcular el flujo porque es lo que nos va a dar el valor del campo el flujo eléctrico en este caso va a ser de por diferencia realia igual a la carga que está encerrada que vamos a anotar como anoto bien y no los confundo y esto tiene una carga Q Q es la carga total del esferito me olvidé anotar eso entonces entonces acá me queda la carga total encerrada porque estoy tomando la de afuera toda la carga es la que voy a abarcar dividido el éxito en 0 ¿qué ocurre? como estamos equidistantes acá en todos lados y siempre cualquier punto de este esfero imaginario que yo tome mi vector de campo siempre va a ser paralelo a ese vector diferencial de área que yo estoy tomando porque donde sea que yo cubra en esa esfera si esta es la superficie de mi esfera y esta es mi área y el campo está saliendo entra por acá sale por acá van a ser siempre paralelos entonces se me simplifica un poco esto y me va a quedar directamente si es un producto punto hagan de cuenta que lo están multiplicando por uno y lo que es importante en realidad sostener acá es que como estamos la superficie está bien repartida es simétrico digamos en todas direcciones el campo eléctrico en toda esta superficie que yo tome afuera va a ser constante va a ser igual en cada punto de esta superficie eso es el teórico un poco por eso no me detengo tanto en eso entonces me va a quedar mi campo eléctrico por la integral de diferencial de área va a ser igual a Q sobre epsilon 0 integral de área de diferencial de área me está pidiendo el área definitiva entonces por el área de una esfera que era 4 pi deja ver si uso A o uso el radio directamente no por el radio por el radio cuadrado porque estoy tomando esta esfera según sea el caso es el R genérico digamos por eso lo uso acá también si la quieren hacer fácil se acuerdan que epsilon era así ¿no? no si yo reemplazo epsilon 0 por esta forma me queda 4 pi por caso y díganme si no lo vieron ya 4 pi se me va con 4 pi entonces mi campo eléctrico para estando fuera de la esfera vale que díganme si no les suena esto es como si fuese una carga puntual estoy quedando estoy quedando sin fibrón y la librería está toda cerrada algo voy a tener que inventar entonces en definitiva cuando estoy afuera de este esfera aislante y si me puedo considerar como que estoy teniendo una carga puntual como que estoy volviendo a lo mismo de antes la cosa cambia cuando yo trabaje adentro de la esfera ¿por qué? y acá va a ser un poquito más complicado esto lo vamos a seguir respetando pero me van a cambiar un par de cositas esto está al revés perdón maravilla maravilla ahí va entre de pecho bien ahí muy atento muere que de hecho ya fue lo reemplacé bien qué pelotudo vos qué pasa cuando estemos en el otro caso ahí la cosa se complica un poco ¿por qué? r menor que a ¿cuánto vale mi carga interior? va a valer mi densidad de cargas volumétricas por mi volumen ¿qué volumen? el volumen de esa esfera imaginaria gaussiana que yo me estoy imaginando adentro de la esfera ¿cuál era la superficie el volumen de una esfera? 4 tercios de pi por radio de cubo ahora me quedé medio perseguido voy a chequear por la duda sí va muy bien entonces yo voy a usar el flujo y la ley de Gauss para llegar a obtener acá lo que nos interesaba que era el campo eléctrico viene acá dentro de la esfera ¿qué hago entonces? yo tengo el integral de e por diferencial de área misma primicia de antes en esta esfera el campo eléctrico sobre todo de esa superficie va a ser exactamente el mismo se va a sostener constante puede salir fuera del integral y de nuevo no lo voy a copiar nuevo me queda el e afuera por la integral directamente del área voy a poner directamente la fórmula del área de la esfera me va a quedar e por el área que va a ser 4 tercios de pi por el radio al cubo y eso va a ser igual sobre el elevador al 0 hasta acá va muy bien lo único que me queda después de esto es despejar o sea déjeme cómo puedo hacer para verlo bien prolijo eso es volumen no área uy qué mal que viene hoy menos mal que están atentos porque yo tengo un sueño terrible entonces sí el área de la esfera habíamos dicho que era bueno si no no tiene sentido nada de lo que estoy haciendo y esto es dividido el visión al 0 entre esto y esto tengo que despejar que si me puedo agarrar unos pasos esto se va con esto y me queda y acá también me comí el rojo definitivamente me queda R cubo despeje bien sí qué ocurre y el 3 me comí el 3 cuánto vale ro la carga sobre el volumen en definitiva entonces sí si esto me quedó por R sobre 3 epsilon 0 lo que yo voy a hacer acá es reemplazar ro y me va a quedar U dividido sí 4 tercios de pi 3 por epsilon 0 que acá ya no uso R uso A sí hasta acá vamos bien ¿se ve todavía acá? sí un poquito se ve esto en definitiva si lo recorto un poco me queda reemplazando el epsilon también me voy a adelantar un poquito así no los tengo porque si no no va a entrar este estaba abajo en el numerador digamos voy a pasar ahí abajo eso ahí y me queda directamente el R un poco de prolijo pero quedó espero que ahí lo lleguen a ver bien ¿qué me dice esto que está acá? este es el campo dentro de la esfera esto es constante esto es constante ya está definido esto también ya está definido lo único que yo voy variando es esto de acá y para el anterior habíamos dicho que era variaba con el cuadrado ¿no? por Q esto variaba con el inverso del cuadrado cuando estuviésemos acá afuera pero cuando estuviésemos acá adentro varía linealmente con R ¿por qué rompo la pelota con esto? porque si yo lo quiero graficar acá donde te viene mi esferita esto vale A uuuh que feo eso vale A en este lapso dentro de la esfera aislante va a variar linealmente o sea con alguna pendiente con alguna pendiente que va a depender de todos estos valores que están acabando vuelta me quedaste ahí a partir de ahí cae con la razón de 1 sobre R cuadrado o sea va a quedar una cosa más curva para cuando sea aislante ¿alguna tiene idea de qué es lo que pasa cuando esta esfera sea conductora? ok la carga dentro es cero ojo ojo con lo que están diciendo si esta es conductora no quiere decir que la carga sea cero va a querer decir que el campo dentro de un conductor el campo eléctrico dentro de un conductor electroestático va a ser cero que no es lo mismo una cosa que yo diga que el campo eléctrico es cero y otra cosa que la carga es cero no es lo mismo la ley de Gauss o mejor dicho cuando uno está hablando de o sea cuando uno habla de corriente cuando uno habla de estática uno habla de estática cuando las cargas no están en movimiento cuando no se mueven hasta acá no les dije nada sorprendente pero esto tiene una serie de implicancias la primera es que dentro del campo que dentro del cuerpo el campo va a ser nulo ¿por qué va a ser nulo? y porque si hubiese un campo distinto de cero dentro de un cuerpo en el que se supone que las cargas están quietitas esto implicaría que hay una fuerza eléctrica que aparece sobre una de esas cargas y si aparece una de esas fuerzas y tenemos fuerza igual a masa por aceleración y esa carga estaría acelerada ya no está quieta ya no es electrostática no es un equilibrio propiamente dicho ahora otra de las premisas teóricas digamos que tiene todo este toda esta parte de la materia todo este capítulo es que esas cargas que están por ahí libres en un conductor en un cuerpo de material conductor en un cuerpo que tiene carga todas esas cargas van a estar aplicadas sobre o se van a encontrar alojadas sobre la superficie de ese cuerpo y que bueno hay unas cuantas premisas más todas teóricas que creo que les hago más un favor si les digo así que en definitiva como para resumir un poco lo que vimos ahí lo que era cargas puntuales en definitiva cada carga ejerce una fuerza o ejerce una pequeña porción de un campo eléctrico total en diferentes puntos del espacio o sobre diferentes cargas lo único que tienen que hacer ahí es tener cuidado en qué dirección va cada una como ese tridimensional que me tiraron ahí a lo último que es más si yo fuese a ustedes lo paso de largo pero no les quiero mandar a boca del lobo tan en pelota no tiene mucho más secreto que eso campo eléctrico si les toman algo se las van a complicar diciéndole con un conductor con un disco con un anillo que en esos casos lo primero que necesito que vean es la demostración del teórico que veo que muchos no la tienen por eso no me voy a frenar ahí ahora con esa primera demostración del teórico si ustedes la agarran bien si no me chiflan y lo vemos va a ser un poco el la punta de hilo que van a usar para resolver todo lo demás y con estos ejercicios de ley de Gauss es la integral no la van a tener que resolver pero casi nunca nunca salvo en el teórico que es lo que se importa que hayan entendido que no se suma cualquier carga que es la carga interna los signos del flujo donde pasa otra una superficie para eso hace falta que entiendan bueno me dijeron que hace un rato entendieron de qué pasa con ese vector normal en la superficie y hacia dónde va el campo eléctrico entiendan que es un producto punto que no es que no es cualquier cosa y con ley de Gauss es esto hay mucho teórico que necesito que vean eso primero y después si quieren más adelante en la semana no sé yo lo pactaré después con las chicas estas que organizaron todo a ver cómo hacemos para hacer otra clase de consulta o me mandan las dudas ustedes porque también veo que están muy en diferentes niveles entonces si a uno que ya tuve la tiene más o menos clara tuve haciendo ejercicio me pongo a explicarle campo eléctrico y lo voy a dormir y viceversa había otro que voy a estar gastando saliva porque no van a entender un pedo la idea es llegar un poco a todos en los puntos donde se encuentre cada uno así que ley de Gauss pónganse con la guía pónganse con el libro que bueno yo les decía a los chicos que tengo este el survey que para mí el mejorcito de la materia que está fotocopiado PDF suelto por internet debe haber millones así que búsquenlo un poco rebúsquenselas pídanlo si alguno lo consigue por PDF páselo se pueden hacer un drag para ir pasando los diferentes archivos y si alguno me manda un ejercicio yo lo resuelvo y se lo mando compártanlo también así yo no tengo que hacer siete veces y a ustedes les llega rápido y con más ejercicios para seguir haciendo con esto por hoy listo hasta acá chicos espero haber sido de ayuda estamos por ahí chau 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 chau